Dale, que acá sí se van. Ya van a ser las 15 ya. 7 y 4 de la mañana, suelta, puestos padres de chamba, con los pobres de chamba. Ahora. Ahí se van todos. No, no, no. No, 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 pero se fue, se fue. Cuando vienes a ver no hay ni 25 segundos. Ya están todos ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!